Podéis decir que os gusta mucho Coaching Golf Radio y Televisión, y también Radio Televisión Golf, y también Televisión Golf, decir algo que se os oiga. Es una maravilla. Tengo frío, tengo frío, tengo frío, tengo frío. Octavio, faltas tú, di algo bonito. ¿Para Coaching Golf? Para quien quieras. Cachilamar con Coaching Golf. Sexo, drugs and rock and roll. Te advierto que estoy montando una de tomas falsas, y esa va.